El nuevo Porsche 911 Carrera fue de velado por Garaje Europa, marcando una fecha histórica en el sello de esta leyenda. Porsche ofreció una oportunidad única a un grupo selecto de invitados, entre los que se encontraban clientes y aficionados de la marca, quienes quedaron convencidos e impactados con esta séptima generación del 911 Carrera. El 911 ha sido el epítome de los autos deportivos. Como ninguna otra serie representada, la identidad Porsche y los valores fundamentales de la marca. El 911 tiene un estilo más claro, más deportivo, más dinámico y con nuevas proporciones. El evento se llevó a cabo en las facilidades de Gómez Hermanos Kennedy Inc., con la participación de Juan Carlos Ledesma, gerente de marca, Orlando Pérez, gerente de ventas, y su coordinadora de mercadeo y prensa, Andrea López de Victoria. Para esta gran ocasión estuvo como invitado especial Carlos Martínez, gerente regional de Porsche, Latinoamérica. Los invitados tuvieron la oportunidad de disfrutar por primera vez el 911 Carrera en tres colores diferentes, gris, blanco y rojo. No se lo perdieron Jackie García, Pancho Cueto, Yomari Suárez, Víctor Gómez III, Joan Maldonado, Rubile Frank, Kuki Gómez, Mayra Fernández, José Mayendía y Víctor Gómez. ¡Gracias!